Hay cosas que nunca se olvidan Momentos que marcan tu vida Es imposible arrancarte de mi mente No me importa lo que diga la gente Que en mi corazón siempre estarás presente Dime cómo yo puedo olvidarte Si lo único que hago es recordarte Dime cómo yo puedo olvidarte Si lo único que hago es recordarte Dime cómo yo Como yo Pero dime cómo puedo olvidarte La luz sabe a chocolate Como Adán y Eva Nuestro amor se ve será bien aparte Pero la vida continúa Da la grilla y la amargura Recuerdo cuando tú me besabas Y me llevabas hasta la luna Te hablo plano como tú ninguna Difícil de olvidar De esos besos tan tiernos, tan dulce baby Me ponía mal Te hablo plano como tú ninguna Difícil de olvidar Y esos besos tan tiernos, tan dulce baby Y esos besos de caramelo, baby Dime cómo yo puedo olvidarte Si lo único que hago es recordarte Dime cómo yo puedo olvidarte Dime cómo yo puedo olvidarte Si lo único que hago es recordarte Dime cómo yo Oh, 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 oh Como yo Oh, 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 oh Un muero de frío El tiempo se detiene Vio todas tus fotos Pero no me conviene Vuelven los recuerdos A llenar mi memoria Momentos vividos Y se repite la historia En la lluvia cayendo Mi mente se ve en blanco Cuando me hablan Me escucho Y siento que me tranco No entiendo Por qué dicen Que el amor es inútil Tú me sacas el cuerpo Y yo te llamo Y te busco Dime cómo yo Puedo olvidarte Si lo único que hago es recordarte Dime cómo yo Puedo olvidarte Si lo único que hago es recordarte Dime cómo yo Oh, 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 oh Como yo, oh, 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 oh De los menores, lo que controla la carretera, lo que controla en donde sea, la baby, la baby, la nena. Jumbo, 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 Jumbo.